Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección, ¿de acuerdo?, de conjuntos, donde estudiaremos en profundidad todas las propiedades de conjuntos y relaciones que existen. Realmente en este vídeo simplemente haremos una pequeña introducción y definiremos lo que es un conjunto, ¿de acuerdo? De manera práctica, un conjunto, la idea de conjunto es una especie de bolsa que contiene ciertos objetos, supongamos, esta bolsa de aquí, ¿de acuerdo?, y esta bolsa contiene ciertos objetos, ¿de acuerdo?, y esos objetos se llaman elementos, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante es que simplemente importa qué objetos están dentro y cuáles no, no importa el orden, ¿de acuerdo? También podemos pensar en una especie de lista donde no importa el orden y no se puede haber repeticiones, ¿de acuerdo? No podemos en este caso llamar a un primer elemento, solo podemos pedir, ¿de acuerdo?, si un determinado objeto está o no dentro de este conjunto. También se le llama función característica, ¿de acuerdo?, también se le llama función característica, porque es un booleano, ¿de acuerdo?, un 0, un 1, o está dentro o está fuera. Así que no importa, vamos a dejarlo claro, no importa, no importa el orden, o sea que en principio es una bolsa con elementos donde no importa el orden de los elementos, ¿de acuerdo?, ¿de acuerdo?, es la principal característica de los conjuntos. Cuando un objeto o elemento, ¿de acuerdo?, o en un objeto o elemento, ¿de acuerdo?, pertenece a un conjunto, decimos que este objeto es un elemento de A, es decir, supongamos que esto es un objeto que pertenece al conjunto A, este conjunto es el conjunto de la bolsa, todos los elementos que están contenidos en esta bolsa, están contenidos en el conjunto A, así, cuando un objeto X es el conjunto A, decimos que X es un elemento de A, o que X pertenece a A, o que X pertenece a A, de notación matemática, la manera de simbolizar pertenece, es con esto, que es que X pertenece a A, ¿de acuerdo? Cuando un objeto no está al conjunto, es decir, está fuera, supongamos que este objeto Y está fuera de este conjunto, podemos decir que X, que Y no es un elemento de A, o que Y no pertenece a A. De esta manera, podemos decir que Y no es un conjunto de A, en este caso sería pertenece a A, y no es, es decir, no pertenece a A, ¿de acuerdo?, el símbolo de pertenencia, es ese símbolo de aquí, muy bien. Tenemos que notar que los elementos pueden ser de cualquier tipo, números, conjuntos, fórmulas, listas, cuando ponemos X pertenece a, A tiene que ser un conjunto, mientras que X puede ser cualquier tipo de objeto, ¿verdad? Si tenemos que X pertenece a, pues que A tiene que ser, si o sea un conjunto, en cambio de X, no hace falta que sea un conjunto, puede ser cualquier tipo de objeto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver la descripción de un conjunto, ¿de acuerdo? Descripción. Descripción, conjunto. Muy bien. Para describir un conjunto, hemos de decir qué elementos tiene, y cuáles no tiene realmente. Hay dos maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Por extensión, o por comprensión. ¿De acuerdo? Es decir, podemos describirlo por extensión, extensión, o por comprensión. Vamos a ver primero la de por extensión. Realmente es la más utilizada, y es que, simplemente dice, recordar los elementos que tiene la lista, entre claves. Es decir, supongamos que, tenemos aquí números, y esto es 1, 4, o en este caso 5, 3, 7, 9 y 11. Pues, ¿cómo definiremos por extensión este conjunto A? Pues A es igual a, abrimos clave, los conjuntos, en este caso los elementos de A, que es 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Y cerramos clave, ¿de acuerdo? Por comprensión, si hay áreas de manera distinta, que sería, por comprensión, lo que hacemos es, damos una propiedad p de x que característica sus elementos, ¿de acuerdo? Que tienen todos los elementos, es decir, que A es igual a las x tal que se cumplen p de x, es decir, es una característica p, una propiedad p que solo cumple los elementos de A, en este caso los elementos x, ¿de acuerdo? Así pues, podemos ya simplificar la descripción como, por ejemplo, si tuviésemos que x es entero y x pertenece a A. Es decir, un ejemplo sería, por comprensión, A es igual a las x, las x que son enteras, ¿cómo yo escribo esto por comprensión? Pues fijaos, las x tal que las x son enteras y podemos ponerlo si fuese 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Si fuese en este caso 1, 2, 3, para no tener que simbolizarlo todos y escribirlos otra vez, imaginemos que fuera solo el 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues sería 1 menor o igual que x, menor o igual que 3, ¿verdad? Ya lo tendríamos, y sería nuestra nomenclatura por comprensión de este de aquí por extensión, ¿de acuerdo? Muy bien, otro ejemplo podemos ver es, por comprensión es, el conjunto B son todas x tal que x pertenece a los reales, tal que x cuadrado es mayor que 1. O sea que, ¿cuál sería el conjunto que estamos tratando? Fijaos, ¿qué conjunto de elementos x que si yo lo elevo al cuadrado me va a dar mayor que 1? Todos menos el que están entre el 0, entre el 1 y el 1, ¿o no? Fijaos, si esto es, menos 1, 1, si yo me encuentro cualquier elemento de aquí dentro, no se cumplirá esta propiedad. Aquí no, porque 0 al cuadrado no es mayor que 1, 0,2 al cuadrado no es mayor que 1, menos 0,9 al cuadrado no es mayor que 1, 0,65 no es mayor que 1, 0,9999 al cuadrado tampoco es mayor que 1. Es decir que, a partir de todos estos, sin incluir el 1, porque 1 menos 1 al cuadrado no es mayor que 1, ¿de acuerdo? Y esa sería básicamente la descripción de un conjunto, ¿de acuerdo? Tanto por extensión como por comprensión. Y es lo que veremos ya en las siguientes clases, las propiedades y los distintos conjuntos que hay. Muy bien, hasta la siguiente clase.